de los precandidatos a dos alcaldías, la de León y la de Celaya, esto después de reuniones con los aspirantes que pretendían inscribirse el día de ayer para participar en este proceso, en la fecha límite. Llegaron acuerdos la dirigencia periodista y los aspirantes para que de momento no se registren hasta que no se conozcan los pormenores del nuevo convenio de coalición con el Partido Verde y con el PANAL. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Guanajuato, Fernando Moreno Peña, delegado regional, confirmó que será hasta que se llegue a un acuerdo con ambos partidos políticos cuando se defina el método de elección del candidato, tanto en el caso de León como en el de Celaya. Los dos aspirantes por León que ayer llegaron a las oficinas del PRI de Guanajuato con sus documentos y toda la intención de registrarse fueron el diputado local Guillermo Romo Méndez y el exsecretario del Ayuntamiento Martín Ortiz. El primero incluso pasó hasta la zona de mesas de registro que tenía montada la Comisión Especial de Procesos Internos para tratar de entregar sus documentos, mismos que no le fueron recibidos. En tanto que Martín Ortiz se reunió en privado con el dirigente estatal Santiago García López, quien lo convenció aparentemente de esperar el resultado de las negociaciones con los partidos Verde, Ecologista y PANAL, con los que el PRI va en coalición en Guanajuato, sobre todo en estos dos lugares. Al salir del encuentro, el exsecretario del Ayuntamiento de León confirmó con gran tranquilidad, por cierto, con calma, que va a esperar el resultado de estas pláticas, sobre todo con el Partido Verde. En el caso de Celaya, llegó Javier Contreras, el diputado local a las oficinas del PRI, pero no mostró ninguna intención de registrarse como aspirante de su partido. Fernando Moreno Peña adelantó que la elección de los candidatos en ambos municipios pudiera ser a través del método que ha adelantado y ha promovido el Partido Verde Ecologista, que es el de las encuestas, quien esté mejor posicionado en el ánimo del electorado. Escuchemos la voz de Fernando Moreno Peña, delegado regional del PRI. Lo general a todos los que aspiraban por León y por Celaya, les pedimos nosotros que su aspiración no la registraran, hasta no concretar con el Partido Verde y con el PANAL los términos de los convenios. Porque, por ejemplo, en el caso de León, el Partido Verde está planteando que haya una encuesta. Entonces, no tiene ningún sentido. Si nosotros no cumplimos con el Verde, pues rompemos la alianza. Bueno, esto fue manejado por varios medios de comunicación como un freno a las aspiraciones de Martín Ortiz. El exsecretario del Ayuntamiento había dicho que él se iba a registrar ayer, que topara en donde topara. No fue así. Quienes no estuvieron tan tranquilos fueron algunos de sus partidarios. Tuvieron reacciones en las redes sociales, pues de enojo. Ya lo veremos. En tanto que en otros lugares se definieron, se despejaron las incógnitas. Edgar Castro Cerrillo fue el mejor posicionado para asumir la candidatura, en este caso solamente del PRI. Ahí todavía no se habla de una alianza. Existe la posibilidad de que se amplíe. En la capital del Estado, en entrevista con Edgar Castro, quien ya fue alcalde interino de Guanajuato Capital, aseguró que la decisión fue bien tomada por el resto de los aspirantes, quienes competían con él por esta candidatura. Incluso le mostraron su respaldo para ir a la próxima contienda en 2015. Estas son las palabras de Edgar Castro Cerrillo, virtual candidato del PRI a la alcaldía de Guanajuato. Que las cosas hayan salido de esta manera. Desde luego, soy muy respetuoso de mis compañeros, que nuevamente quiero reconocerles la voluntad política para sumarse a este proyecto de la capital, en donde vamos a trabajar desde luego con mucha inclusión hacia toda la estructura del partido y desde luego también a los aspirantes que me acompañaron hasta este día de hoy a llegar al registro, en el cual, bueno, pues me siento muy contento de verdad de poder entablar este proyecto, un proyecto en donde pues lo vamos a consolidar con la ayuda desde luego de nuestra estructura, pero sobre todo con la ayuda de la ciudadanía. En Irapuato también hay ya humo blanco. El diputado local, Gerardo Zavala Procel, es el candidato que aparentemente recibió los mejores resultados en los sondeos a la ciudadanía. Después de una hora de reunión, a puerta cerrada con los otros aspirantes, Yulma Rocha, Felipe Orozco, Alejandro Rangel, Armando de la Cruz Uribe y Juan Francisco Martínez Arredondo, salieron todos unidos en torno a Zavala Procel. Estas son las palabras del aspirante PRIista. No puedo en desdoro de nadie desestimar y menos a los talentos que me franquean en esta ocasión y que están dispuestos a invertir todo el tiempo, todo el compromiso para lograr el triunfo para el PRI en el 2015. Me toca en suerte bandera, el proyecto no es mío, el proyecto es de todos, es de Alejandro, es de Yulma, es de Felipe, es de Armando Uribe, es de Francisco Martínez, es de licenciado Juan Manuel Albo y es de todos los PRIistas de Irapuato. Vamos a darle a Irapuato un gobierno sensible, un gobierno con democracia y justicia social, porque no nos perdonaríamos dejar pasar esta oportunidad que es irrepetible y que las condiciones están dadas. Faltaba nada más la unidad, teníamos ya el candidato que hoy se definió la plataforma, la estructura electoral, el recurso, la coalición y la unidad que están ustedes viendo que es de adeveras.